Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Vampire Survivors, yo soy Ciro Lehox y vamos a continuar aquí donde lo dejamos y quería decirles que he estado jugando solo un ratito y he desbloqueado a algunos personajes, en realidad desbloqueé y jugué un poquito con este de Mortaccio pero la verdad es que es muy malo y me carga, lo encuentro horrible, lo encuentro fatal y voy a jugar con Pascualina esta vez no he hecho ninguna mejora importante realmente, solamente he subido un poco el poder, traté de tener la salud máxima y alguna otra que otra cosita pero no he podido mejorarlo todo aún porque hay algunas cosas que son un poco caras, entonces no me puedo dar el gusto de mejorarlo todo aún porque justamente no tengo tanto dinero, vamos a ponerle a confirmar y vamos a jugar con Pascualina, así que vamos a jugar con el Bosque de Mente aún no sé, no he jugado a la etapa 2, aún no lo he jugado, se supone que ahora, eso sí, voy a mandarle unos saludos pero se supone que una persona que me comentó, y saludos para él también, llamado ZackBBCF2447 me dijo que en el primer mapa hay un ataúd y que para terminar la etapa 1, debo llegar, no, debo sobrevivir hasta el minuto 30 así que vamos a intentar hacer eso de sobrevivir hasta el minuto 30, la verdad es que no sé, no sé si se me va a dar o no así que bueno, un saludín para él, que me comentó en los videos anteriores de Vampire Survivors además un saludín a SamaelJoya9970 también para él un saludo, obviamente gracias por comentarme además Samael me estaba pidiendo que si pudiera, ojalá lo jugara esto con un amigo y la verdad es que me hubiera gustado muchísimo y lo intenté, pero la verdad es que mi amigo quien me presentó el juego, no se encuentra presente en la ciudad entonces como que, bueno, será nomás, no puedo no puedo jugarlo justamente con él veamos, apunto el enemigo más cercano, tiene efecto boomerang, yo creo que voy a mejorar el que éste efecto boomerang, me sirve muchísimo más el enemigo más cercano, la verdad es que me tinca muchísimo más este, para estar ahí defendiéndome ya que el otro tiene como un ataque muy aleatorio y no me gusta mucho bien, 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 bien bien, 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 bien es que este rayito de la pascualina salta, liderar a cualquier lado entonces como que es difícil achuntarle, anillo relámpago disparo al enemigo más cerca, yo creo que al enemigo más cerca por mi anchos es que me gusta esto de me gusta quedarme quieto y que mi personaje gane experiencia haciendo nada así que, mejor para mí voy a sacar esta experiencia de aquí cerquita rápidamente perfecto bueno, como os decía me estaban pidiendo que lo jugara con un amigo más y la verdad es que es poco difícil porque claro, mi amigo no está presente en la ciudad entonces como que me quería juntar con él y bueno, la cosa es que como no estaba bueno, será nomás, pues no se pudo si no se puede, no se puede no es como que puede hacer mucho más al respecto pero eso, quería jugarlo con él y no se pudo el orbe vale bodrio, la verdad más suerte varita yo creo que es el del fuego es más más poroso pero bueno, no se pudo y si no se pudo se intentó al menos está ahí en sí bueno, así que me decían sobre hasta el minuto 30, ¿no? poco peludo la verdad aumenta el daño va a ser 10 yo creo que va a mejorar la varita la varita la... yo creo que la varita me va a cargar esta vez minuto 30, ¿eh? poco peludo la verdad ah, como dato adicional quería decirles que este juego se encuentra totalmente gratuito así es ustedes pueden jugarlo lo olvidé mencionarlo en el capítulo anterior porque la verdad no lo sabía y ahora que lo sé prefiero decirles inmediatamente eso el juego está totalmente gratis para que ustedes lo jueguen eso sí yo lo estoy jugando en el computador y ustedes van a poder descargarlo en el celular voy a mejorar así que voy a ustedes pueden no malditos bueno ustedes pueden jugar esto tranquilamente en su celular yo no yo estoy jugando desde el computador de hecho se puede ver el cursor y puedo jugar así tal cual como con el cursor pero yo uso el WASD en realidad ahora que me doy cuenta molesto un poquito ese WASD ahí las armas disparan más proyectiles yo voy a sacar esto yo creo que los proyectiles son la luz ¿puedo tirar dos proyectiles? bien creo que tengo dos bien 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 ya tengo que puro subir de niveles bueno asegurarme de subir de niveles y aguantar lo más que pueda a ver daño base un proyectil más un proyectil más un proyectil más nomás vamos a mejorar todo lo que se pueda lo más pronto que se pueda lo más rápido que se pueda lo único peludo nomás en este juego es como juntar dinero y y como se llama y aguantar porque claro ahora se ve fácil es como uuuh que fácil una dificultad pero espérense no más después llega un punto en que uno dice conche su madre no estoy muerto duración runa la runita la runa me va a que arriarse tengo que estar atento si salen objetos a veces salen objetos y esos objetos son terribles poderosos hay algunos que detienen el tiempo otros que me ayudan a recoger toda la experiencia del mapa que no haya tomado la verdad es que la suerte influye mucho en este juego la verdad es que el comienzo es bastante lento yo voy a mejorar la runa porque la runa es la que me carrea al final la verdad es que la runa es la que la lleva al final al final como que oh la runa patea culos pero como les digo mucho tiempo hay que esperar mucho tiempo para llegar a ese momento no sé qué pasa realmente al minuto 30 y sé que me dijeron que tenía que buscar un ataúd pero cuando estuve jugando solo la verdad es que no lo encontré no siquiera sé qué ataúd se refiere como se supone que hay un ataúd que debería encontrar pero no lo pillé y bueno fue como ah bueno yo creo que voy a sacar más daño necesito más daño realmente la vida es como que me vale verga así como que de verdad la vida no me representa tanta importancia hasta que al final más daño yo puro daño 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 oh monedas más daño yo voy a sacar puro daño de hecho el de la experiencia bueno la peor creo que podría haber sacado o no quizá igual de haber sacado el de la experiencia bueno si me sale la experiencia la voy a tomar pero está difícil a ver pero se la recargan dispara un proyectil necesito más más experiencia como enfermos voy a quedar quieto nuevamente para juntar la experiencia porque si la experiencia queda demasiado lejos y si la voy a buscar el problema es después que cuando me avanzo saco más experiencia que queda más lejos y se repite el proceso entonces como que nunca termino de acostumbrar la experiencia en cambio si me quedo quieto si pueden apreciar la experiencia queda en el enfrente de mí al mapa y puedo tener más control por así decirlo uy ya salió ese verdoso y bueno ahora que tengo más control puedo saber hacia dónde caminar y dónde esquivar por ejemplo sé que me están rodeando pero no se preocupen no hay ningún problema en eso buena 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 ojalá pitearse esa cuestión rápido ya vamos vamos buena oh buena buena esta hueá carregame por favor bueno como les deseo ustedes pueden encontrar este juego gratis en la play store si la de google la pregunta no sé si nuevamente les voy a decir no sé si es que este juego está gratis en el apple store lo desconozco no me hagan no me hagan investigar yo no uso apple no tengo producto apple y no me veo ocupando apple así que bueno ustedes tendrán que averiguar por su cuenta si es que ese juego está ahí o no bueno si ustedes vieron este video y lo encuentran me tienen que escribir ojalá así los demás saben daño proyectil yo creo que daño base más daño no amigos daño 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 el daño aquí el rey quizá no lo sea ahora pero lo va a hacer en el futuro de haber tomado la experiencia porque después dan esta experiencia chiquita y son repogazas vamos experiencia por favor vamos en el nivel 15 nivel 15 minutos 6 efectos ya más efectos no más oh veo ahí veo 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 dinero y un pollo no necesito el pollo esta cosa esta cosa era de la experiencia o era de qué cosa no me acuerdo que hacía este imán rarito lo voy a dejar ahí hasta cuando lo necesite o lo tomaré ahora este era de la experiencia chico no lo sé no lo sé voy a esperar a que estar muy palpico donde no me pueda mover y voy a tomarlo al toque así así como que tiene que pasar mucho rato probablemente para eso o mejor lo tomo no mejor lo tomo al tiro no elimina todo lo que aparece en pantalla te protege del daño cuando está activo yo creo que el laboral me sirve pero este me sirve para las oleadas así que pentáculo pentáculo no sé cómo funciona puntualmente creo que funciona muy arbitrariamente es cuando se le da la gana y actúa no sé cada cuánto minuto va a funcionar eso sí cómo funciona el item no tengo idea hasta que ya lo maneje más bien el juego la verdad es que recién estoy en nivel 1 ni siquiera he pasado al nivel 2 porque debería pasar al nivel 2 por curiosidad pero se supone que si tengo que terminar este nivel al minuto 30 y no he llegado al minuto 30 creo que lo más cercano que llegué fue con el minuto 28 no sé si lo termino oficialmente entonces como que bueno tengo que esperar nomás experiencia por favor ya consigo 8% más de experiencia ya voy a tomar la experiencia sí o sí bueno yo creo que esta vez voy a darle una oportunidad a la experiencia así por último vale un poquitín más y me sirve para para recaudar más uy más niveles más rápido un proyectil más dale más proyectiles bueno además weas tengo rebotando aquí en la pantalla mejor para mí eso bueno esas cagas que tengo tiempo a todos lados ya por favor que el minuto 30 no llega solo wean esto supone que es un cofre especial ¿no? que me da 3 objetos por favor dame 3 buenas que ocupe por favor oh la del pentágono wean o no no entiendo muy bien cómo funciona el pentágono rebos el tiempo de recarga en 100 segundos el pentáculo ah pentáculo 25% de probabilidad de no borrar objetos conche tomare borran objetos en la wea ay me borró la experiencia el maldito bueno 100 segundos o sea casi 2 minutos wean cada 2 minutos funciona la wea y qué pasa con los objetos wean de verdad los borran tan infeliz la wea bueno como les decía si me quedo quieto la experiencia se queda en esta pantalla y si me muevo la experiencia se va al carajo wean ya de poco están saliendo los monstruos más bacanes probablemente saben que voy a hacer un pequeño corte de cámara porque voy a esperar a que no se avance 5 minutos y ya le hablo porque la verdad es que es mucho rato lo que tengo que esperar 30 minutos es escaleta así que voy y vuelvo mmm esta cosa evoluciona novedad evoluciona con ese y es el que tengo ¿no? lo entendí muy bien creo que sí bueno hay objetos que como que tienen buena sinergia se supone no lo sé bien todavía no lo averiguo la verdad es que no he jugado tanto como para enterarme de cuál es la sinergia con cada objeto pero bueno espero que esté funcionando bien iba a hablarle en un par de minutos y la verdad es que no llevo casi nada y ya me encuentro como medio problemado siento que no estoy pegando tan duro como me gustaría pero tengo sacado buenos ítems como ítems que creo que me podrían servirme al final del juego no sé tal vez no sé como siento que estoy pegando poco como que siento que avanzo poco gano poco un proyectil más un proyectil más ya un proyectil más un traspegue más duro y más rápido y más fuerte y más de todo más vergón mejor para mí puta me estoy quedando encerrado conche tu madre ya puedo abrir una puerta una parte para escapar oh bueno esa hueá de ir buena en la luz bueno no sé si tanto porque parece que me borra las cosas bueno bueno ya voy a hablar le necesito nuevamente tengo que aguantar este minuto 30 ni siquiera sé cuánto me falta o sea no claramente sí sé cuánto me falta pero no sé qué tanto podré resistir así que yo creo que le hablo en el minuto 20 tal vez ah pero abramos esta cosa juntos por lo menos si averiguamos que me sale ojalá que salgo bueno por favor y no sea una una cosa de basura como un cuchillo por favor que no sea un cuchillo bien un un rashito más no no es un rayo es una varita no un proyectil más perfecto nivel 4 maravilloso bueno ya le hablo ya saben ya saben cómo va la cosa este ítem nunca me había salido que esta hueá de ítem bueno estoy en el minuto 15 a ver luna preciosa evolución del pentáculo generan gemas adicionales que se recogen automáticamente oh mira tú mejoró la el pentágono nada bueno me siento como Sailor Moon que verga que shusha oh que verga oh bueno aumenta la duración del efecto vamos a ver la máxima yo creo que aumenta la duración del efecto del arma me encanta más el daño es siempre importante el área la velocidad base base de mi personaje velocidad no de movimiento es del ataque el área de efecto de los ataques yo creo que el área de efecto de los ataques bueno el pentágono ese raro mejoró supongo creo que tengo entendido que arriba de la izquierda es como la cantidad de objetos máximo que puedo obtener ahora solo queda mejorar lo que ya tengo que no sé cómo verga lo voy a hacer o sea a pura de experiencia creo que debería mejorar cosas no ahí vi un vampiro especial tengo que echarme ese vampiro por favor está demasiado en el enemigo bueno ayúdame por pentágono puleado no era pentágono no pentagrama péndulo péndulo era péndulo ayúdame pinche péndulo ahora ahora necesito que ataques ojalá subiera un contador de saber cuándo funciona la wea dónde yo el murciélago lo perdí oh está funcionando oh funciona funciona sí oh qué maravilla ya los efectos duran más yo creo que todos los efectos supongo que cuenta cómo tal esta cosa cuenta todos los efectos ajá o la varita yo creo que la varita eh daño efecto yo creo que ahora daño base cómo sé cuánto pega la cuestión yo creo que efectos varita eh experiencia no o sí llega la experiencia proyectil proyectil un proyectil más ya perfecto mantengo buena fe de que a lo mejor podemos llegar al minuto 30 esta vez no es fácil eh también debería buscar lo que me dijo que debería buscar un primer mapa un ataúd pero no sé qué tanta suerte encontraría yo esa cosa la verdad es que no sabría dónde buscarlo porque parece que el mapa no termina nunca ni tiene una forma como muy específica para buscarlo pero bueno eh me siento confiado con esta técnica de quedarme quieto y viendo atento qué es lo que viene porque así de este modo si me quedo quieto en la pantalla como pueden ver rebotan los ataques principales de mi personaje que es ese las runas esas las runas a medida que las runas chocan por ahí y van de un lado para otro eh la experiencia queda por acá oh buena 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 oh genial genial bueno 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 oh que bien que bien que bien los efectos que duren más la experiencia un poquito más buena buena más experiencia tengo más subniveles bueno la hueá de la experiencia me tiene que cargar feo cuánta plata tengo 1400 me alcanza para un par de personajes nuevos pero no quiero explorar mucho un personaje nuevo no porque no quiera mostrarles pero siento que con este el que duro más voy a que este blanquito puede darme un cofrecito me voy a quedar por acá cerquita tengo que echarme ese hueón si o si por favor échate ese hueón blanquito hay un morcélago arriba a la derecha que tengo que echármelo y me podría dar algo bueno tengo fe de que podría darme alguna cuestión buena bien bien bueno tal vez yo debería hablarles nuevamente cuando llegue por el minuto 25 yo creo que eso voy a hacer o cuando esté muy pala muy pala chica cuestión qué es esta calavera fuego infernal evolución de la marina y atraviesa a los enemigos ya perfecto mejoro la cuestión bueno cuando llegue el minuto 25 o si estoy muy jodido les voy a avisar conche tu madre se puso todo muy palpico pronto qué está pasando acá qué está pasando acá por qué me rodean tantos hueones un proyectil más voy en el minuto 20 y estoy palpico porque estos porciélagos de porquería me empujan a los grandes hueón y eso es lo que queda la cara oh buena esta hueá me va a salvar justo el culo hueón el ataque sailor moon me salva hueón vamos por el poder de sailor moon actívate eso mandó un vergazo todo el mundo hueón el efecto dura 10 el área ya el anillo el anillo todo el rato velocidad área de efecto los efectos duran 10% más el área de efecto base velocidad de base yo creo que ¿por qué me marca este ya esto? ah es porque tengo que pensé que me estaba recomendando todo el efecto duran 10% más yo creo que esta vez podría mejorar equilibradamente aumenta el área de efecto base o con velocidad mejor los efectos duran 10% más base base y veamos el cofre aún aún no llego al minuto 30 se me ha puesto así puesta arriba esta wea pero veo ítem especial aquí ¿qué es esto? ¿me mejoró algo? ¿qué me mejoró? ¿qué es eso? tormenta eléctrica evolución del anillo relápago los rayos se impactan dos veces me mejoró el ítem ahora tengo el ítem más genial ahora más genial que no está potente la wea ya bueno creo que puedo llegar al minuto 30 pero tan solo si tan solo no llega a esa horda que empuja estaría bien el problema es cuando la horda viene y me empuja a los enemigos grandotes y es como que cago o sea no es como que cague formalmente sino que los weanes me empujan a los grandes y es difícil quitarme lo de encima y supongo que los grandes pegan más duro que la chucha ¿qué es la planta de rodón? bueno se murió el tiro no alcanzé ni a comentar sobre la planta y se murió wean estoy rovedísimo que chucha pero no están avanzando tan rápido buena 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 esta wea me va a salvar buena 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 puta que buena inversión esta cuestión oh que genial esta cuestión esta cuestión no me quedan más opciones he mejorado todo tan gradualmente oh que limpiecito se ve el mapa nunca le había visto un mapa tan limpio wean solo veo una bolsa de dinero ahí wean ya pero necesito más cofre wean nada más cofre mejoro el objeto y después puedo seguir mejorando con los objetos ¿no? voy a nivel 65 me acabo de dar cuenta wean pero aún ni rastro del mataboot ni siquiera me he movido la verdad es que no sé si me conviene mucho moverme si me muevo siento que me rodea más fácil así que creo que quedarme quieto ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida ojalá pudiera mejorar más ese péndulo que está terrible y bueno pero no sé si puedo mejorarlo más los objetos ¿cuántas veces se pueden mejorar? por ejemplo ahí va a actuar de nuevo yo creo que con el péndulo voy a triunfar que rico mueran basuras bueno bueno ya y aquí otra cuestión ¿qué es esto? por favor mejorate algo solo puedo mejorar cosas ¿o no? ¿qué puedo mejorar? ¿un saco plata? ¿me dio plata? ¿qué es esto? ¿qué es esta cuestión? ¿qué es esa bolsa de dinero tan cartoony? ¿me dio dinero? ¿qué me dio? no me dice nada creo que me dio dinero uy que hueá me aburría yo quería una hueá mejor ¿puedo seguir subiendo el nivel? sí sí puedo ¿qué gané tanta experiencia con esa pura hueá? bueno no importa me queda poco para el minuto 30 solo 7 minutos solo tienen que aguantar conmigo 7 minutos hueá hueá me están dando puros sacos de plata hueá qué verga más fome necesito objetos nuevos más poderosos más chingones no dinero hueá por primera vez no quiero dinero no más dinero maldición ¿cuánto dinero es técnicamente? no quiero dinero hueón o sea no en el juego hueón en la vida real sí necesito dinero la diferencia es que en el juego sí que no necesito no necesito dinero aún quiero más objetos solo tengo que aguantar 6 minutos a partir de ahora 6 minutos ¿cómo no voy a aguantar 6 minutos en posición? bueno y necesito más objetos para aguantar ay 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 necesito más cofres y ojalá una probabilidad de que me salgan mejoras de cosas ¿seguiré ganando dinero a partir de ahora o es solo la probabilidad? estoy ganando puro dinero qué gusta hueón por favor dame un cofre con ítem necesito un ítem quiero asegurar que puedo llegar al minuto 30 hueón un ítem no no quiero más plata maldición de verdad el dinero no me está no me está relajando el dinero porque no no sé los personajes no se pueden mejorar bases o sea tengo que mejorarle mejoras generales ay pero bueno yo creo que a lo mejor puedo lograrlo estoy nervioso hueón me quedan 4 minutos a partir de ahora hueón pero ya quizá puedo lograrlo no me tengo que relajar ahora es el mejor momento para no relajarse hueón tengo que estar atento a todo lo que pase en mi alrededor hueón conchetomare salieron puros murciélaguitos especiales hueón que verga porque tengo tantos murciélaguitos especiales normales hueón que chucha hueón y que dropean estas hueás especiales botan hueás dime que botan hueás por favor no me quiero mover no me quiero mover no me quiero mover no me quiero mover conchetomare si me muero me puedo pa' dónde me muevo no me están rodeando salvame 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 hueá no me quiero mover mucho conchetumare oh me salvó hueón mierda necesito hueón miren lo que me queda y me están dando puro dinero no quiero dinero por favor no quiero dinero no ahora no conchetomare como escapo de esta hueá hueón necesito escapar de esta hueón así o así necesito salir de mi burbuja especial hueón necesito chetomare 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 deja pasarme puro mierda no y ahora viene de los blancos pues bueno tengo que aguantar con los blancos ahora en serio hueón chetomare 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 tengo que aguantar poco yo sé que se puede yo sé que se puede yo sé que se puede tengo un shot cualquier espacio no me están haciendo por negro los hueones no 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 están pegando durísimo hueón hueón tengo que aguantar tengo que aguantar tengo que aguantar tengo que aguantar 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 buena 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 esta hueá me va a salvar el culo tranquilo 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 ya está hueá salud 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 dinero 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 hueón tengo que aguantar hueón 10 segundos Mierda Mierda, 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 mierda Uf, hizo con neta esa weá 3 segundos, 2, 1 ¿Qué es esa weá? ¿Qué? ¿Qué? Etapa completada ¿Qué? Nuevo logro, Gorgush Moon Luna hermosa Evoluciona el pentagrama ¿Qué fue esa weá? Cristin, llega el pentamana número 7 ¿Qué fue esa weá? ¿Qué fue esa weá? ¿Qué me mató, weón? ¿Qué me mató? ¿Lo logré? ¿No lo logré? ¿Terminé? ¿Qué pasó ahí? Desbloquea el modo difícil en cualquier fase normal ¿Qué fue esa porquería que me mató, weón? ¿Técnicamente lo terminé o no? A ver, necesito ver una cosa Voy a entrar ahí Pascualina Entra con Pascualina, por favor Entra ¿Y cómo hace si lo terminé? Debería este juego tener un ticket así Gigantote, weón Dice difícil abajo Puedo jugar la weá en difícil Ni cagando voy a jugar esa weá en difícil, weón Vamos a ir dos Sigo a las mejoras, por favor ¿Qué es esta cuestión? Poder aumenta el consumo de nuevo grado Ya, yo creo que podría mejorar esa weá Sí, weón Eh, cantidad No, puta ¿Por qué mejora esta cuestión? Poder mejorar esta cuestión, weón A ver Suerte ¿Quiero mejorar la suerte o no? Maldición No quiero mejorar esto Avericia 10% crecimiento Yo creo que les Yo creo que podría A ver Mejorar La experiencia Sí La recarga O sea, la me da 2% más rápido por grado Ya mejoramos esta porquería Y me queda un poquito de dinero Eh, no sé si quiero la reproducción Recuperación Ya voy a mejorar esta cuestión Una vez más Eh, comencemos No voy a desbloquear weones Porque no sé Siento que una pierda de plata Hasta que no mejore nada Por ejemplo Este podría estar bueno Este podría estar bueno Y este Podría ser bueno Pero malo a la vez Porque Esta weá tarda un siglo En atacar Y no sé si hay más personajes Asumo que sí Voy a jugar con Pascualina De nuevo Pero esta vez vamos a ir A la etapa 2 No encontré la En realidad no la busqué No busqué la Susodicha Ataut Que debería estar en la etapa 1 Pero Pero cuando estuve jugando solo No lo pillé tampoco Así que vamos a entrar al nivel 2 ¿Qué es esto de reliquio en la fase? ¿Qué es eso? ¿Es un libro? ¿Es algo que tengo que encontrar yo? Bueno, vamos a la etapa 2 ¿Por qué salón? ¿Qué es esa weá? Uy, que son horrible esta weá ¿Qué son estas cosas, weá? Genera zonas de daño Te protege Eh, genera zonas de daño ¿Qué son estas porquerías calaverísticas? No, no son calaverías Es que sale como una flecha, weón ¿Puedo tocar el piano? Oh, están pegándolo, weón ¿Puedo tocar el piano o no? No lo puedo Weón, ¿qué es este mapa? Tengo que ir hacia allá ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo funciona la cosa? ¿Tengo que ir en línea recta? ¿Está la cuestión? Si mi personaje pudiera ir corriendo Podría ir corriendo y chao nomás Oye, weón, está difícil No puedo caminar en línea recta Lo bueno, no me van a dejar caminar en línea recta Oh, weón Tapa el pico No me van a dejar caminar en línea recta Oh, weón Corre, 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 corre Bueno, estos zapallos están horribles ¿Qué son estas cosas feísimas, weón? Miren esa boca perturbadora que tienen los weones Como que, no sé Me fueran a dar un beso Como si Pinocho me fuera a dar un beso Weón, qué horrible Una weón así llena de astillas ¿Qué se ve curioso este piso aquí? A ver, insisto ¿Por qué no me deja... Dejen avanzar, pues, basuras Oh, qué pegan duro los weones Tendré que quedarme quieto a subir experiencia, weón Espero en proyectil, mames Hoy me están saliendo puras basuras, weón Literal, hoy es el día de las basuras malas Uf, men Oh, sube de experiencia, por favor, rápido, weón Quiero empezar a agarrar vergazo Lanza rápidamente la miración que mire, ya, weón Pulecerá nomás Chucha Estoy mirando a la... Están bien malos los ítems que me salieron, weón Realmente están malísimos, weón Los objetos que me salieron hoy Son malos a cagar, weón Pero tal vez el del área me ayude a carrear al final, weón A ver Disparo enemigo aleatorio y le causa mucho daño Esa weá sería buena si atravesara los enemigos, weón Ya Weón, me están pegando terrible y duro, weón ¿Qué tan lejos de la flecha, weón? ¿Por qué tengo que hacerle caso a la flecha? Partiendo por eso, por la premisa de... ¿Por qué debo hacerle caso a la flecha? ¿Qué es esa cosa voladora? ¿Por qué ahora son verdes, weón? ¿Qué son estas cosas verdes? ¿Por qué caminan tan rápido? Esta weá va a peorar más rápido, por favor ¿Por qué me ataca ese COVID, weón? ¿Qué verga, weón? Weón, hay puros weas verdes aquí ¿Qué es esa cuestión? ¿Qué es esa weá verde chica voladora que tiene forma COVID, weón? Pasará algo si digo la palabra esa, weón Porque supone que muchos youtubers se censuraban diciendo esa palabra, weón Como que había bastante censura Me pregunto, ¿por qué no se puede decir, weón? Y además, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a desmonetizar el canal? No lo creo, weón No veo ni un peso todas las veces que subo un video No veo ni un peso, weón Y no estoy reclamando, ya No lo tomen a mal Esta weá estoy, la Biblia del Rey, ya Biblia, por favor Necesito la palabra de Dios ahora Pega chingadazos ¿Dónde está la Biblia? Eso, gracias Eso Pega vergasos Eso Pega vergasos Gracias Oye, sigo con la tremenda duda ¿Por qué la flecha me apunta hacia allá todavía, weón? ¿Qué supone que hay, weón? Oh, qué buena experiencia ¿Se ponen que estoy cerca o no? Ah, ¿por qué no saqué el otro ítem? ¿Por qué no están leyendo la weá con atención? ¿Qué es esta cosa? Ah, aquí está, weá Reliquia encontrada permite ver las evoluciones y fusiones de armas ya descubiertas en el menú de pausa ¿Qué esas cosas que están atacando? ¿Por qué estoy tan lento? ¿Qué pasa? En el menú de pausa, weón Evoluciones y fusiones de armas Ah Ya Ya veo Ya, entiendo Este es el menú de pausas ¿Y qué me lo permite ver para siempre? ¿O es por esta pura etapa, weón? Si no, me hubiera quedado quieto y Y Philo da lo mismo O sea, podría haberlo ya anotado Eventualmente en una hoja y un papel Pero ya veo Hay cosas que no he desbloqueado Como esta y esta Esta con esta Esta con esta Esta con esta Y así Y estas sí las desbloqueo porque son mis favoritas y mis regalones Pero están bastante buenas Entonces si quiero esta cuestión pichulona de otra vez Tengo que juntar esto más esto y da eso Y evoluciona Ya Me entiendo, entiendo, entendí ¿Qué es esa cuestión que está ahí, weón? ¿Qué es ese enemigo ahí tan ¿Por qué camino tan lento? Estoy caminando lentísimo, weón Me acerco al weón y Pego agiladamente lento, weón El de la flecha no me gusta Perdón, no es flecha esa Taga, no me gusta para nada, weón Siento que Pego ridículamente poco, weón Oye, en todo este rato he hecho un puro peso, weón En serio Qué vergüenza, weón Por favor Detengan inmediatamente este gameplay, weón He hecho un peso, weón Uno en todo este rato de cuatro minutos He generado un peso, weón Ni Honey Game me da tan poco, weón Y esa wea sí que da poco, weón Ya Por favor Ahí sí, weón Perfecto 200 pesos, weón Perfecto Con esos 200 pesos Podría Hacer nada Porque está todo tan caro, weón Probablemente no va a alcanzar ni una wea Lo siento Pero por qué camino tan lento en esta pura parte Y ese weón murió ¿El otro amigo murió? Oye, el weón Oh, por qué camino tan lento ¿Por qué se da que camino tan lento Cuando me acerco a ese enemigo? ¿Quién es el que me está maldiciendo? Oh ¿Me puedo echar esa wea Odiosa o no? Un proyectil más Ya, el boomerang, weón El boomerang está bueno Ah Weón, este nivel Voy a dar la cacha en este nivel Estas weas se pueden matar o no ¿Le puedo pegar vergazos? Sí, puedo pegarle Pero Weón, es poquísimo el daño que le puedo hacer Eh, daño Ya, cuestión varita Bueno, la varita me da Me la varita y el agua bendita me da a carrear, weón Yo sé que sí, weón Ah, tengo poquísima vida, weón Estoy a la mitad, pero no estoy mal Pero no estoy en mi pick Básicamente Un proyectil más No es perfecto, por favor Necesito más Más agua bendita, por favor Más agua I need more water Por favor, experiencia Oh, dulce experiencia Eh, tres segundos Ya, esta cuestión Hoy día voy a ir de la fuego nomás Voy a hacer un Pokémon fuego hoy día Llevo cinco minutos y siento que he avanzado una Un bodrio, weón Por favor, dame algo bueno Ah, no Qué basura más grande Me carga ese ítem, weón De verdad me carga el ítem Cualquier ítem que donde esté mirando Tengo que estar pegando Para mirar al enemigo, weón Lo encuentro horrible, weón Ah Es que si miro el weón No, no es tan No es tan puntual la wea o sí Eh, daño base ya Daño base, daño base Daño base nomás Todo el rato Ah, se murieron los weones Los maté De tres segundos Recarga Ya está Sí o sí Mate al enemigo, no Parece que los maté, weón O sea, puedo avanzar tranquilamente ahora Eh Bueno, así como muy tranquilo No creo Personaje, personaje Oh, esta vez sé que me dieron Una cuestión mala Que me mueva más rápido No influye en nada en mí, weón Bueno, velocidad nomás Ya llegaron esta Ya llegó la enfermedad Que ustedes ya conocen Uf Uf Efecto, proyectil Creo que proyectil nomás Por lo menos en este mapa Choca más Constante la cosa Tendré que explorarme a la izquierda O esta vez Puedo ignorar todo Y quedarme acá nomás ¿Me podré quedar acá? Bueno, si me quedo acá Rebota la cosa Eternamente Bueno, haciendo una Protección Cuaticuísima, weón O no sé si conviene No sé si conviene Esto que estoy intentando hacer, weón Probablemente no, weón O sí Porque si me quedo acá Fuerzo a que los enemigos Solo salgan por esos lados ¿No? ¿Qué es eso que me está bien a pegar? No sé si me quedo acá No sé qué fue ese enemigo Que a la izquierda Estaba como brillando Pero bueno Tal vez si me quedo acá Tengo una buena estrategia ¿Qué es esa cosa? Bueno Bueno, no sé qué es Pero filo Tal vez quedarme no sea La mejor elección Pero bueno Pero bueno Por favor Experiencia Ven a mí Daño base Por favor Básicamente viene siendo un Kamikaze esta cosa roja Ya entiendo Si se acerca a mí Explota en forma de fuego Y el fuego será permanente O sea Perdón, no permanente ¿Cómo se llama? Constante el daño Onda Como No me lo podré quitar Por unos segundos Y me da daño constante Hasta que se pase el efecto O será El daño inicial Y chao Está bueno este juego La verdad me quedé Con la duda Del comentario Que me hicieron De que tenía que encontrar Un cofre No, no era un cofre Que era un ataúd Efecto, efecto Efecto Ya Cientos de segundos más Como que Que con la duda Una duda Bien grande Quiero este pancito Ah Fue un juego Así Esta hueá Me recuerda A ese plato Con comida De ¿Cómo se llama esta? Ustedes jugaron El juego De ¿Cómo se llama Esa cosa? Se me olvidó El nombre El juego De Ese juego Ustedes lo jugaron No mentira ¿Cómo se llama ese juego? Ah Lo siento por estar olvidando Los Super Smash Bros De Wii El de Wii Tiene un plato picante Que era Un chili picante Obviamente Entonces lo comes Y entonces va corriendo Y tu personaje Empieza a tirar bolitas de fuego Ese objeto Me acordé Con ese plato Como digo Con ese objeto Ya tenemos 190 pesos Al bolsillo Que me sirven Para absolutamente Nada ahora Hasta que sea El final de la partida A ver Voy a ver Que tan bien Me resulta Mi técnica Quedarme quieto Tal vez No me conviene Quedarme tan quieto Pero voy a Tratar de no moverme Mucho Y le hablo Cuando ya esté Muy Horriblemente Acorralado ¿Qué es esta cosa? Arma encontrada Toma vacío Reduce las recargas Usar ¿Cómo usar? Reduce las recargas Usalo ¿Cómo lo uso? Lo tengo nomás Simplemente está ahí Simplemente hay objetos Que están tirados Por ahí Como si nada Esto está en todos los mapas O solo en este mapa Estoy lleno de dudas Estaba como caminando En línea recta Sin pensar mucho Porque bueno No ha estado muy Particularmente difícil Este nivel Porque claro Los primeros minutos No cuestan tanto Y como que agarré Buenas armas Por ahora Ah se mejoró el ítem Parece ¿no? El de las cuchillas Que no me gustaba Evolución de cuchillos Se lanza sin retraso Ya Pero weón Miren esa weón Soy un puto Misil No soy una puta Metraca de cuchillo Se va a poder avanzar En línea recta Ahora sin ningún asco Bueno La wea de los cuchillos No está tan mal Ahora que está mejorado Al inicio Hay que admitir Que es una de un ítem Bastante malo Pero bueno Como decía Me salió ese ítem No sé ¿Puedo mejorar algo aún? No Ya no puedo mejorar nada No no Bueno Voy a ver si aguanto Hasta el minuto 30 La verdad es que dudo Que llegue hasta el minuto 30 Todo el daño va a ser Un proyectil más Yo creo que El proyectil este Que siento que me van a rodear Pronto Pero bueno Voy a quedar calladito Y voy a ver Hasta qué minuto llegó La verdad es que todavía No lo averiguo No sé cuánto vaya a durar Yo con este nivel En particular Pero vamos a verlo pronto Me salió un ítem raro ¿Qué es este ítem? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué mejora es esta puntualmente? Ritos impíos Evolución de la Biblia Del Rey Sin límite O sea Gira ahora sin límite ¿Cómo funciona? Oye Está bien buena la weá Reduce el tiempo de recarga El 80% Ya El área de fruto A ver Cómo están las cosas Ya no puedo mejorar nada Realmente Voy a esperar hasta mi destino final Que básicamente Te va a hacer morir O los 30 minutos La verdad es que no No sé si dure 30 minutos Pero voy a quedar calladito Hasta que lo logre Bueno Me salió el super cofre Al último nivel Al último momento Y puta Son tres weas de bolsa Yo pensando que me iba a mostrar Una wea terrible Genial Pero Buenas noticias La verdad es que Bueno No sé si son buenas noticias O no Porque Estaba esperando a No sé Pensé que iba a terminar pronto Dije Ah ya me queda poco Para terminar el nivel Porque pensaba que de pronto Me iba a encontrar Con los sendos enemigos En esta etapa Y no bueno Saben que Ha faltado terrible bien Con los objetos Y como que Con todo este item que saqué Me queda un minuto Para la victoria Ahora solo tengo que aguantar De forma espectacular Y no morir en el proceso La verdad es que Estoy bastante bien Como que no Tengo tanto daño de área Que los enemigos Apenas pueden llegar a mí Y me queda ¿Cuántos segundos? 50... No ¿Cuántos? No perdón Me quedan 40 segundos Que aguantar La verdad es que Estoy bastante bien Aguantando acá Como que Los enemigos No han podido llegar a mí Y yo puedo tomar Experiencias Bastante tranquilo Y Necesito Harto Harto oro Así que voy a aprovechar De sacar monedas Ya que no pueden llegar a mí Como que avanzo Y lo bueno No pueden No pueden tocarme Bueno Estoy terrible Bien Bueno Bueno Miren Estoy sacando Experiencias Como Como Agiladísimo Bueno Que chucha Me quedan 15 segundos Lo único que sé No entendí muy bien Que era lo que me atacó En el minuto 30 Bueno No supongo que ahora Lo voy a averiguar Me quedan 5 segundos Algo me va a atacar En este momento 3 2 1 Esa weá Que me viene a atacar Weón Me hace corneta Weón Quiero ver Que esa cosa Que me mata El nuevo logro Derrota en total De 100.000 enemigos Weón Estoy galeta de rato Weón Venza la bruja Del archivo antiguo Ya Que otro logro El grimorio Mortuorio Esa cuestión Me la da Siempre Siempre O no Nivel 40 En el archivo Ya Evoluciona El cuchillo Ya Esa también Esa Fue No fue intencional Hace evolucionar La biblia del rey La biblia del rey Quedó terrible buena Bueno El nivel difícil En fase 2 Perfecto Ya Perfecto Inicio rápido No, no Gracias Vamos Antes de despedirme Vamos a ver Si puedo mejorar Alguna cosa Yo creo que voy a mejorar Esta wey La proyectil Está terrible buena Esa wey Me va a servir Caleta Y no tengo más dinero No tengo para mejorar Nada más Claro Porque no No me alcanza Para los héroes Y no No quiero No quiero mejorar Más héroes La verdad es que Estoy bastante bien Con esta Pascualina La rompo Pero quizás Debería mejorar Los demás Para averiguar Que A ver Quiero ver una cosa Con el Antonio No No voy a jugar Mucho Voy a entrar A esta Central Lechera What the fuck El mal nombre Quiero ver una cosa El Antonio Ah ya Ese mejora con eso Ya esto lo tengo permanente Ya puedo ver este menú Para siempre Yo siempre lo puedo ver Ya pensaba que podía verlo un rato No me gusta el diseño Que pusieron para el ajo Parece un par de testículos Colgando Pero está bien Vamos a ¿Puedo retroceder? Si salió Lo siento Lo siento Antonio Pero no voy a jugar contigo Ya Bastante bueno Vampire Survivors La verdad Buen Buen Capítulo me saqué hoy No pensé que iba a avanzar tanto No pensé que iba a bloquear ítems nuevos Ni esas cosas Pero bastante bueno el juego Y estoy agradecido que ustedes me comenten Ojalá puedan seguir comentándome Que este juego está bastante bueno Y cada vez que ustedes comenten Yo lo voy a leer en el siguiente episodio Así que muchas gracias por comentar A esas dos personas Que me saludaron el primer capítulo Agradecidos a ellos Ojalá puedan darme like Y puedan darme Un comentario Y una suscripción Si es que les resulta posible Así que muchas gracias Nuevamente El siguiente episodio Probablemente va a tratarse Justamente de eso De tratar de ganar La etapa número 3 Pero voy a ver Si puedo jugar con otros personajes No sé si puedo desbloquear Otros ítems Hay otros ítems Que podría Ver No me he visto Me faltan caletas de ítems Por explorar Ah Hay objetos especiales Que deben ser permanentes Ya Estas cuestiones Me van a costar pillarlas Probablemente tenga que ver Con los mapas Que me han dicho Las personas Claro Y hay hartos mapas Llenuras verdes El destino cambia cada minuto Challenge Sin descubrir Sin descubrir Ya hay hartas cosas Bonus Bueno Esos bonus deben tener Los ítems especiales Que Acabo de descubrir Por ejemplo En la etapa 2 Pero bueno Vamos a dejarlo hasta acá Ojalá les haya gustado Este juego Y recuerden Si ustedes quieren ver Más de este juego Ustedes también pueden Instalarlo gratis En su celular Yo lo estoy jugando Desde el computador Gracias al Xbox Game Pass Pero ustedes pueden tenerlo Absolutamente gratis En su celular Y recuerden Si quieren ver más Tienen que apoyarme Con likes Y sobre todo comentarios Tienen que decirme Con comentarios Que les gustó Porque si no No voy a saber Así que eso Nos vemos En otra ocasión En otro momento Y en el siguiente capítulo Si ustedes lo quieren De Vampire Survivors Adiós